Hay robos, en este caso se ocurren más que todos los fines de semana, que es cuando no tenemos fiscalía. Entonces lo que estamos pidiendo es que si puede haber una fiscalía, pues si no tenemos que ir los fines de semana a Santa Rosa. Estadísticamente hay cinco robos por semana, pero te puedo asegurar que son 15 o 20 por semana, pero la gente por ahí no toma, no hay colaboración de los vecinos de ir y hacer la denuncia. No son robos violentos, gracias a Dios. Son robos en el cual se demoran muchas veces, no sé quién, en hacer los allanamientos o las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a hacer el allanamiento ya no se encuentra nada. Son robos permanentes. Son robos permanentes, pero son robos, y te vuelvo a repetir, que no son con violencia, pero sí son robos que cada vez son más generales. Algo que no pasaba en un pueblo tan tranquilo. Claro, exactamente. Y mucha gente de afuera. Mis vecinos también han sufrido robos en la zona, en lo que son fincas, en cuanto a bombas, electrobombas, animales. Se ha incrementado últimamente bastante los robos y nos tiene preocupados a la mayoría de los vecinos. ¿Has cambiado el departamento? Antes eras más tranquilo que ahora. Sí, los conocemos todos, pero ahora viene gente de afuera. Estamos medio complicados. Gracias.